El día de hoy, gente, no estoy solo, ahora mismo sí que me estaréis viendo aquí solito Pero tengo literalmente media comunidad de Fall Guys en mi casa Con todos vosotros, a ver dónde están Vamos a estar reaccionándolo todos desde abajo Y nada, vamos a reaccionar al evento que acaba de empezar ya Ahí, pero... ¿Eso? ¿Era una etapa? ¿Era una etapa? ¡Era una etapa! 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 ¡Tienes! ¿Era una etapa? ¡Qué guapo, eh! ¡Eっぱ los... ¡Esta lo saca todo eso! Mala de mí es un animal ¡No está, ¡eh! ¡Era una etapa! ¡Oh! ¡Era una etapa! ¡No! ¡Iro Proto! ¡Era una etapa! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Sí, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué opinas sobre el Stumble, guys? Vale, os voy a decir una cosa, ¿vale, gente? Os voy a ser sinceros. Os voy a ser totalmente sinceros. Pero muy sinceros, ¿vale? No me gusta. Siendo muy sincero, en plan, pero muchísimo. Esta mañana he jugado una partida al Stumble. Tengo que decir que la ruleta del Stumble es un vicio que flipas. En plan, eso es una pasada. En plan, está guapísimo. El hecho de conseguir skins y tal tirando la ruleta, tío. Es la polla, la verdad. Pero... Pero el juego en sí es pocho. En plan, no sé. El juego en sí, Fall Guys es mucho mejor, ¿sabes? Pero la ruleta es una pasada, tío. Me encanta, me encanta. ¿Muere nadie, tú? Vale, uno muerto. ¿Sean cinco vivos? El Stumble lo crearon por PDF. Claro, tú imagínate. Tú imagínate. Sale Fall Guys. Coges tú y tu amigo. O sea... Es una expresión, ¿vale? No penséis que es otra cosa. O sea, coges tú y tu amigo. Y hacéis un Fall Guys pocho de móvil. Y se hace viral ese juego, tío. Y en plan... Y te hincha esa pasta por crear un Fall Guys pocho, tío. Es increíble, en verdad. Se han sacado el... Es el chollo, tú. El Stumble. Joder. Vale, faltan tres. Y aparten. Vale. Falta uno. La muerto. Muérete. ¿La ha muerto? Vale, ahora sí. Yis. Yis. Mapa grande, por lo que veo, ¿no? Parece. Ha crecido bastante, Gerorita. Con la tontería. Ha crecido bastante. Ha crecido bastante. Vale. Me quedo con esto, ¿no? Mierda. Me quedé. La he liado, ¿pero qué? Si me di tres exámenes. No. F. ¿Qué los tienes? ¿En junio ahora o qué? ¿Cuándo los tienes, los exámenes? Es bueno ese, ¿eh? El del otro lado. Es el único bueno de la partida, creo. La cosa es... ¿Qué me renta hacer? Me renta... Ir donde el bueno, para que no se quede solo, básicamente. Me renta ir ahí. Me renta... Hacer así. Y el tío ha llegado. Ocho. Tengo todo esto, ¿eh? Tengo todo para mí. ¿Puede ser? Uf. Bonito. A finales los tengo de junio. Ocho. Ocho. Hostia, me renta... Fuera coñas. Me renta hacer esto, que flipas. Sí, sí, sí. Si hago esto, he ganado la partida. Me cago en el boxeador asqueroso, tío. Me acaba de joder. Con eso hubiese ganado la partida. Y no llega a pasar. Vale, iros por ahí. Iro, iro. Qué locura, tío. Qué locura, bro. La primera sí que me la puedes hacer, boxeador. La segunda no. Sí, es una partida. La primera sí. La segunda no. Sí, es una partida. La primera sí que me la puedes hacer, boxeador.